¡Fuerte! ¡Fuerte los aplausos! Además, ni se vuelve uno de aquellos, así que hay que aplaudirlos. En esta petición, a estos jinetes, a estos ganaderos, esta tarde, que valgan con la realidad de la vida. Protegele, señor, y que todos ellos salgan limpios y amparados, por tu santa protección. Así sea, venga a campeonato, venga el toro, venga a ladrillo, ¡vamos! ¡Con el paricero! Dice que a él no le espanta ni el pinche Donald Trump, mira nomás, y por allá también van a pasar. Les den una moneda o lo que sea su voluntad, esto es para beneficio del templo, vamos a ver qué mejor hace. Amén, amenazamos con regresar, yo creo que en 15 días más estaremos nuevamente por ahí en la pantalla chica para contarles lo que está. ¡Soy! ¡Soy que salga el claro! ¡Fuera con las puertas y tornillos! ¡Agarra ese muchacho! ¡Ay, ay, ay! ¡Salió, salió! ¡Ahí nos vemos a la buca! ¡Bien sentado, bien montado, bien montado! ¡Aquí se le va a pasticando! ¡Ahí empieza a girar, a girar, a girar! ¡Empieza el regueteo! ¡Esto se aplaude! ¡Se aplaude, se aplaude, sí señor! Ahí le está peleando la boca Adiós mi cabal En su diario Y así suenan los sones de nuestra tierra micosana Con la banda Ola Azul de Dinahue Y yo quiero que todos los presentes se quiten por ahí De que a serio aplaudenle, sí señor Ganadeva y Ginete Porque así se aprecia una jugada Se pelea hasta el final con dolor, con ganas de demostrar Yo a la niña, a la niña Lupita que tiene parálisis cerebral Deseo a la señora Gavilán por favor dile a la gente de aquí de Torreón Y nos vamos, digan salud porque la casa pierde cerveza Si hay, me les mandas un saludo y me les enviamos a aquellos pelados Y échale agua porque son acostumbrados a aventar la casa por la ventana Para que no se bajen de sus lugares más que hacer su necesidad Vuelta a Yayay Salió, salió, salió Salió De la movilación sin señor Salida de los pagiantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!